La situación que pasó el viernes pasado en un negocio que tú estabas disfrutando, tú y tú es pareja, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cuál es la realidad de la situación? La realidad de la situación es que esa joven tiene una relación amorosa con el esposo mío. Sí. Porque es esposo, porque vive aquí conmigo. Sí, que sí. Da la redundancia que llegué a la colmada, estaba con mi esposo, que salí de trabajar. Llegó luego mi hermana y se armó y títingó, donde yo me fajé con Luis Arna y la señorita Gerardín Altagracia Abreu Gil le pasó una gota pluma a la otra chica para que me cortara y ella me dio también una tocada. Pero tú estabas con tu pareja, compartiendo. ¿Cómo tú descubres que él tenía una relación con una de esas chicas? Porque es lo que dice la gente, y una foto que anda ahí, anda anunciando ahora, última hora. Anda circulando una foto, ¿verdad? Varias fotos. Que ahora ya no es una, son varias. ¿Y dónde sucedió este? ¿Un calco armado? Eso fue en el colmado de Rafa. ¿Eso es que lo pomo o palmarito? Él lo pomo. Entonces, bueno, tu esposo decide venir a la casa. Tú, bueno, decides seguir compartiendo. Seguí compartiendo con la mujer, porque yo decía que porque ellas llegaron, yo no tenía que retirarme del lugar. Ahí es que ellas llegan y, bueno, según las versiones, la persona que andaba contigo, se le acerca a una de ellas y le pregunta que qué es lo que está pasando, ¿verdad? Mi hermana, mi hermana fue y le preguntó que qué era lo que le pasaban conmigo, que yo no estaba sola. Cuando fueron a la fiscalía, ¿qué le dicen allá del Ministerio Público? Bueno, cuando yo fui a la fiscalía, que le expliqué la situación al señor que me atendió, él me dijo que lo que le iban a poner era una cita para que ellas acudieran. ¿Una cita? ¿Estando tú herida? Yo herida de con dos puñaladas. Guau, pero según nos dicen, estaba tú en una mala condición, ¿verdad? Claro. Entonces dime algo. Se fueron a la cita, ellas asistieron a la cita. Ellas asistieron a la cita. Y se quedó todo normal. ¿Cómo te digo? Porque ellas lo que querían, como que yo dejara el caso así. Que tú conciliaras con ella. Conciliaras con ella y que nada más, o sea, porque si no había justicia, yo lo que quería que ellas... Que no, tuvieran una orden de alejamiento y que me pagaran los gastos y los daños y perjuicios. ¿Y te pagaron los daños? No. ¿Cuál es? Repítenos tu nombre. Mi nombre es Grecia María Hernández. ¿En qué comunidad nos encontramos? En Los Pones. Díotelo en una joven herida, ¿verdad? Sí. Cuéntanos sobre esta situación. En el momento que yo llegué, yo le pregunté qué era lo que pasaba. Y ya las mujeres me dieron a mí, no pasa nada, yo me fui. Pero cuando llegué, que me senté con la hermana mía, el esposo de ella se fue, incómodo, porque ya él sabía lo que había. La hermana a mí incómoda también porque ellas comenzaron a gocear cuando él prendió. Mi hermana incómoda cogió para allá. Ni bien nosotras ya llegando adelante, ella le voló arriba a Luis Salna, le voló arriba a ella. Y allá en la fiscalía dicen que fue Luis Salna que la apoyó a Grecia, no fue Luis Salna, fue la muchacha, la Gerardín fue la que la apoyó. Que incluso me tiró una puñal así, me tiró, y me pegó ahí, yo eché para atrás. ¿Cómo? Sí, mírala ahí, mírala. Que ya no me llegó a agarrar. Pero a mi hermana, al ver yo verla así cortada aquí, yo no me, si ella no hubiese querido matar las dos o las tres, porque eran tres, no matan. Porque yo lo único que hice fue que la agarré aquí en el pecho. Me puse loca dando vueltas, como una gallina, para mejor decirlo, loca, desesperada, porque no me di cuenta también que estaba aquí cortada. Y ahora como queda la cosa, muy tranquila, una conciliación, como una conciliación donde ya hay una herida de muerte, de muerte, casi muriéndoseme, porque fui muy astuta, que mejor dejé, como si me fueran a matar a mí también. A mí también me iban a matar, porque no solo me tiró, me tiró mucha puñalada, pero le mandó a mí a meterse alante, para que ella no le matara a su hijo, que venía corriendo como un loco cuando le dieron que era su mamá que le iban a matar. Eso nadie dice nada, ahora todo quiere quedar así. Repítenos tu nombre. Gabriela. Dios te bendiga. Gracias.